muy buenas otra vez a machine herniar hoy nos vamos a juntar a cranear un poco sobre arte generativo de una forma que cuando termine este vídeo van a agarrar un collab y se puedan a poner a explorar cosas por su parte todos los links que van a ver en el vídeo van a estar en la descripción como siempre y en el día de hoy lo que vamos a hacer es una forma un poco cabeza un poquito más corto pero vamos a ver paso a paso cómo hacer algo que se llama Outpainting con Stable Diffusion que es una nueva inteligencia artificial que sirve para generar imágenes desde secuencias de texto como siempre vamos a dividir el vídeo en partes primero vamos a ver muy cortito qué es Outpainting y qué es Casing Painting vamos a ver una demo y después vemos un poco las conclusiones así que primero que nada qué es Outpainting qué es lo que estamos diciendo acá hace muy poquito esto fue a fines de agosto así que en este momento hace unas dos semanas OpenAI junto con Dali sacó esta nueva funcionalidad acá pueden ver una la pintura original no es el centro es con la con la mujer y después expandieron utilizando el mismo digamos estilo artístico pudieron expandir el resto de la pintura y si vemos un timelapse pueden ver cómo se van generando estas imágenes también podemos ver que estos cuadrados están generando primero distintas versiones no son cuatro variaciones que está generando pero también toma parte de la imagen como un input y además la secuencia de texto que nosotros estamos poniendo entonces en cada una cada uno de estos cuadrados cada vez que corre este modelo nosotros podemos cambiar la digamos la secuencia que ponemos no podemos decir en este momento mostrame un cabinete un cabinete digamos podemos ponerme una mesa ponerme una ventana ponerme un etcétera y va a ir dibujando lentamente todas estas cosas no entonces eso es Outpainting qué significa Inpainting no Inpainting es algo que significa básicamente dibujar una máscara en este caso pueden ver acá como yo le dibujé una máscara bastante sencilla no es simplemente que se cambiarle el corte de pelo a a esta persona y puse la secuencia de texto como como input de un hombre con un sombrero no entonces lo único que me está haciendo es me está tomando esa esa secuencia como input pero solamente está generando los cambios sobre la máscara que estamos tomando no entonces toma todo el resto como input y solamente cambia la máscara acá podemos ver lo que está pasando no sirve esto para expandir una imagen pero sí sirve para cambiar cosas dentro de una imagen en solamente un área en particular así que antes que nada vamos a ver un poquito qué es esto de Stable Diffusion no porque estamos hablando de Outpainting Dali etcétera y otros vídeos que hice también hablando de arte generativo pero qué es Stable Diffusion es básicamente una extensión de un código que es este no es Latent Diffusion básicamente se tomó este código y se expandió con este dataset de Lion que es un dataset de 5.000 millones de imágenes o pares de imágenes acá se puede ver que tenemos la imagen de un gato con una secuencia de texto debajo entonces este par de datos es lo que se usa para después entrenar estos modelos y acá podemos verlo como ya está disponible si yo quiero usar este modelo ¿dónde tengo que ir? hay que ir directamente a Hugging Face que es donde están podemos ver esto es una demo que tenemos acá yo en este caso escribí una secuencia de texto generé la imagen y me generó estas cuatro imágenes si quisiéramos usar el modelo directamente podríamos ir a esta página dentro de Hugging Face y acá es donde tenemos los weights de este modelo así que lo único que hay que hacer es que sí o sí te pide que te tengas que registrar porque en alguna parte tenés que aceptar unos términos y condiciones básicamente que no vas a usar este modelo para hacer cosas malas y después se puede usar de esta forma y hay muchas muchas demos y cosas generadas alrededor de esto así que lo vamos a ir viendo en otros videos este es únicamente para hablar de Outpainting así que si queremos hacer Outpainting podemos o irnos a Dali y pagar lo que hay que hacer lo que sale Dali que es unos 15 dólares cada 115 tokens ¿qué es un token? bueno cuando vemos acá el timelapse cada vez que esta cajita la corremos eso es un token y genera cuatro variaciones de la imagen ¿cuánto sale? 15 dólares si vemos otras cosas parecidas están más o menos por el mismo precio así que cada vez que corremos este cuadradito nos sale unos 10 centavos de dólar aproximadamente así que lo que queremos hacer nosotros en este momento es que corra de manera gratuita ¿cómo lo hacemos? una persona hace muy poco Lian acaba de publicar una nueva librería en un repositorio de GitHub que se llama, que es para Outpainting y acá podemos ver cómo está tomando la generación de en base a una secuencia de una imagen y después funciona exactamente igual a cómo funciona Dali podemos ver cómo de a poco se va generando el resto de la imagen hasta usaron la misma imagen exacta que usa Dali podemos ver acá abajo cómo va cambiando la secuencia que se usa de entrada una ventana una mujer, etc. y cómo se va utilizando esto para expandir la imagen entonces, si nos vamos al repositorio podemos ver que esto es un trabajo en progreso así que seguramente vaya a cambiar bastante desde que este video está publicado y que lo pueden utilizar pero acá podemos ver que tienen una notebook en Collab que es la que podemos usar así que si abrimos esa notebook pueden ver acá cuáles son los pasos que hay que hacer primero es instalar todas las librerías acá en este caso yo instalé las librerías y después hay que restartear el kernel así que por eso es que ven estos errores una vez que reseteamos el kernel podemos importar todas estas cosas que vienen del que vienen del repositorio y después nos tenemos que loggear a Hive Face esto es necesario para bajar el modelo de Stable Diffusion así que una vez que corremos esta esta celda digamos nos va a pedir nos va a pedir un token y ese token es el que tenemos acá que se genera dentro de nuestro usuario de Hive Face podemos ver acá User Access Tokens podemos generar un nuevo token le ponemos un nombre y definimos que sea que el rol sea de lectura o escritura en este caso yo estoy usando uno de escritura una vez que ya tenemos esto podemos ver que lo que estamos haciendo es usando la librería de Hive Face que se llama Diffusers para establecer un pipeline de Stable Diffusion y lo seteamos lo pasamos a la GPU en este caso y ya vamos a tener nuestro modelo que se llama InPaint funcionando cuando corremos esta celda en este caso yo ya la tenía ya había funcionado digamos pero si no empieza a bajar el modelo y eso lleva un par de minutos básicamente lo que vamos a hacer acá es con esto digamos definimos cómo queremos que sea nuestra interfaz gráfica y lo que se conoce como Infinity Canvas que es lo que vamos a ver ahí abajo que es cómo podemos hacer que eso funcione dentro del Collab y definimos algunos parámetros por ejemplo cuánto ancho queremos que tenga la pantalla donde vamos a trabajar esa cajita que es la que vamos a estar moviendo para generar las imágenes qué tamaño queremos que tenga y cada cuánto queremos cambiar las imágenes básicamente que se reflejeen las imágenes podemos utilizar una imagen como base o podemos generar simplemente una imagen desde la secuencia de texto así que primero habilitamos que se pueden usar estos custom widgets que vendría a ser esto que tenemos abajo con esta celda y una vez que tenemos eso podemos correr la última celda y ya vamos a tener esta interfaz y acá lo que yo estoy haciendo es se fijan que puedo bajar la imagen que estoy generando o puedo hacer outpainting en este caso tengo una imagen base y lo que estoy queriendo generar es por ejemplo expandir un poco el fondo que tenemos en este caso voy a decir que quiero un grupo de gente en un parque pero de forma difuminada así que apretamos outpaint y podemos ver cómo va a correr más o menos unos 50 pasos tarda unos 15 segundos aproximadamente por imagen y vamos a tener la imagen nueva una vez que estamos contentos digamos con esto podemos podemos bajar exportar la imagen a un jpg hay que decir también que acá yo estoy generando siempre la misma estoy utilizando siempre la misma secuencia ¿no? entonces siempre me va a terminar generando gente pero por ejemplo si yo quisiera generar en este caso hombre con traje podría expandir la imagen del centro ¿no? y estaría generando básicamente el resto de un cuerpo acá pueden ver cómo la secuencia se está metiendo dentro de lo que sería a la persona ¿no? esto es porque por la secuencia que usé de input así que es un trabajo en proceso bastante simple por ahora pero en otro video vamos a ver esta otra interfaz gráfica para interactuar con Stable Diffusion que es bastante más completa y compleja digamos así que lo vamos a ver en un video separado así que con eso espero que puedan experimentar bastante con Stable Diffusion y cuenten en los comentarios cómo les va a medida que vaya viendo cosas nuevas que vayan saliendo las voy a ir comentando en el canal así que un abrazo grande chau chau